Y no porque creamos que usted está medio borrachín, ¿verdad? No, 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 no nos referimos a eso, pero nunca está de más aprender a hacer algo que sea bueno para la resaca. Bienvenido nuestro chevor. Por favor, qué mejor, Penélope, qué menudito para esa resaca. ¿Cómo está la resaca por ahí? ¿Bien? ¿Ya puedo empezar? Sí, claro que sí. Ya vemos cómo va la resaca. Ya nos dirás. Como decimos en México, para la cruda realidad. Ok, el menudo o como también luego en México le decimos la pancita. La pancita, ok. La pancita y el menudo. ¿Qué vamos a necesitar para nuestra receta? Primero que nada, pancita, Penélope, pancita. ¿Esa ya la traemos? Sí. ¿Esa ya la traemos? Yo también la traigo, yo también la traigo. Ok, ok. Es un regalo. Vamos a cocinar nuestra panza por dos horas a fuego medio. Ahí está, no los confundan, no va a cocinar su panza. No. Usted va a comprar panza y esa es la que va a cocinar. Exactamente. Ayúdame colocándole las hojas de laurel. Ok, dijiste, por andar baboseando ni me enteré. La pancita dijiste a temperatura media. Sí, a temperatura media. ¿Por qué? Que se tape completamente. ¿El agua debe de cubrir la panza? Completamente. ¿Por qué a temperatura media, familia? Porque si le damos una alta cocción, la panza va a recogerse y va a quedar dura. Y lo que estamos buscando es que quede suave para que al comer, al paladar, sea fácil de... Masticar. Masticar. Se entiende, se entiende. Esta está precocida, se vende también así precocida. Sí, también ya la venden precocida. Ahora, yo le puse dos, pero no sé si con dos hojitas de laurel está bien. Sí, con dos hojitas de laurel está bien. ¿Cuántos hojitos? Cuatro dientes de ajo, correcto. Y dos cebollitas ya picadas, ¿verdad? Al medio o en triángulos y le agregamos. Las dos cebollas enteras. Exactamente. Ahí. Ahora, ¿esto cuánto tiempo lo tengo que dejar? Dos horitas. Dos horitas. A fuego medio tapadito. ¿Y el picante lo pones ahí o lo pones después ya cuando está listo? Pues fíjate, el picante tiene el chile, sí, correcto. ¿Cómo está el picante? ¿Te gusta? Muy bueno, excelente. ¿Quedó bueno? O sea, la salsita. Ahora, fíjense. ¿Cómo haces ahora la salsita? El chile, yo lo remojé. ¿Qué chile? ¿Qué chile es? Pues podemos utilizar el que tengamos en casa, Penélope. Porque yo sé que de repente no tenemos guajillo, podemos utilizar el que tenemos en casa. Pero que sea rojo. Que sea rojo. Ah, porque a mí me dices, el chile que tengas en casa, yo agarro un chile verde. Estamos de acuerdo. Está bien. Ok, lo cociné por unos 30 minutos, ¿verdad? Y ya le retiré las semillas y el tallo. Y el agua que dio como resultado, la vamos a agregar un poco de comino, orégano y seis dientes de ajo. Masajito. Exactamente. Esto es una salsa de chile ancho y guajillo. Muy bien. Ok, cuidado aquí con la licuadora, que ya sabemos lo que pasa. Y el trabajo de Chiqui, que es siempre la sal y pimienta, ahí no teníamos que ponerle sal y pimienta. Sí, señor. Menos mal que Penélope está consciente. A ver, le ponemos la sal, le ponemos un chirris de sal, ¿así? Ajá. ¿Pimienta también? Sí, también, claro que sí. Fíjate que eso no es muy mexicano, ¿eh? Los mexicanos no le ponemos mucha pimienta a las salsas ni nada de eso. Yo creo que eso es más de aquí. Tú sabes que las recetas van... ¿Cómo que se llama? Se le va agregando. Ahora, ¿qué tenemos? Ya nuestra salsa ya completamente licuada. ¿Y qué vamos a hacer, Penélope? Me vas a ayudar, por favor, a colar... No, todavía no. Ah, esta es la sorpresa. Todavía no, Penélope. Disculpa, disculpa. Esa es sorpresa, esa es sorpresa. Vamos a colar. Me vas a ayudar a colar nuestra salsa. ¿Para qué? Ustedes cocinen, yo los ayudo aquí a probar lo que hagan. La salsa la pongo hasta que ya está cocida la pancita. Sí, la salsa la colocas una vez, ya han pasado las dos horas de cocción de la pancita. ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque queremos que nuestro menudo quede liso. Es una preparación que queda lisa. Ahora, fíjense cómo va cambiando el color a medida que agregamos. Uy, qué rico huele. Sí, eh. Quiero decirles que sí, desde que le estabas poniendo ahí los ingredientes a la salsita, llegaba un olor delicioso. Ok, entonces le puse ya mi salsa, le puse mi salsa a la pancita y ahora cuánto tiempo la dejo así. Quince minuticos, no más familia, quince minuticos. ¿Con quince minutitos? Ajá, después de los quince minuticos, Penélope, te tengo aquí una sorpresita. Oh, muestra, muestra. Una sorpresita. Miren cómo nuestro menudo queda... Nuestra pancita ya está perfecta. Completamente cocinada. Mira la textura, Penélope. Ya vi. Por favor. ¿Qué tal huele eso? Dímelo. Ya vi que también le puedo agregar, ahí tiene también los granitos como cuando es de pozole. Tienes toda la razón. El maíz posolero. Hay que agregarlo. También faltando diez minutos cuando agreguemos la salsa roja. Que ya está cocido también. Sí, ya está cocido. Lo pueden comprar ya de una vez en el mercado para ahorrar tiempo. Perfecto. Tú vas a comer, ¿no? Me imagino. Yo estoy sacando aquí mi cuchara, no te preocupes. Bueno, ya va, ya va. Déjame ponértelo bonito porque yo sé que a ti te gusta tu platico hermoso. Mira cómo te consiento, mira. Ahí está, ahí está. Para la crudita. Para la crudita. Perfecto. Gracias.